¿Cómo están? Buenas tardes, Sufro Deportes. Ya está en el aire, son las 14 con 10. De nuevo el día de hoy, este martes 7 de octubre. Ayer también comenzamos a las 14 con 10. Estamos comenzando un poquito más temprano, Carlos Hernández. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Así es, mientras más rápido nos juntamos todos, más rápido partimos. Por suerte se están dando los tiempos. ¿Sí? Mejor porque tenemos más rato para hablar de deporte, que es lo que más nos gusta. ¿Sabes que yo no había visto, no sé si ya tenemos el contacto o ya estamos en contacto, no había visto el golpe de puño de Franco Morales al hincha de Portomón. Tampoco había visto los insultos del hincha de Portomón al jugador, de las ánimas, ¿no? Y sí, uno va a tender a ponerse en los dos pantalones, en las dos camisetas. Pero el jugador no puede responder. No puede responder, y menos de esa forma. Franco Morales dice que él pensó que el hincha lo iba a agredir, de hecho se acercó demasiado hasta al jugador. Según lo que él decía, no solamente fueron los insultos, que fueron de grueso calibre, sino que además fueron, según él, los escupitajos que le llegaron. No lo sé, no lo sé, pero los insultos se notan, claramente, claramente. Pero el jugador no puede responder. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Básquetbol de Temuco, Denis Smith. Denis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Denis, ¿qué se hace con un jugador como Franco Morales? ¿Cuál es tu sensación después de lo vivido? Y también, me imagino que este tema va a traer coletazos, porque sin lugar a dudas que se van a tener que revisar las medidas de seguridad, ¿no? Por supuesto. Yo también creo que, como tú bien decías, que ahí hay que revisar de las cosas. Es una, la actitud incomprensible del hincha, no porque pagues una entrada, tienes derecho a ir a insultar, a parar, a tirar, no sé. Ese es un tema, bueno, cultural. El jugador también creo que tampoco puede responder de esa manera. Creo que es un tema complejo, pese a que uno, no sé cómo reaccionaría frente a una situación igual. He visto muchas muestras de apoyo de parte de deportistas, de parte de gente común, al jugador, lo cual me parece bien. Y también hay un tiro en oreja al club, o sea, no puede ser que la gente llegue encima de los jugadores en una situación tan particular como es ganar un partido en los últimos segundos, donde uno lo celebra, me imagino, con todo, más allá de la disciplina que sea, y eso un poco también enardece los ánimos. ¿Qué es lo que se espera para Morales ahora, Denis? La sanción se viene dura, me imagino, ¿no? ¿Sabes? Yo, en realidad, ahí tengo sentimientos encontrados. Yo creo que sí, los códigos son relativamente claros al respecto. En este caso creo que existe el tema de los atenuantes por una agresión que no solo es física, también aquí ya estamos hablando de una agresión verbal, claramente se identifican insultos, como tú bien dices, de grueso calibre, y también hay, insisto, la responsabilidad también nuestra como dirigente, donde a veces uno no toma las medidas en recintos que tienen estas situaciones, que son como mucha cercanía de la gente. Yo creo que va a haber sanciones, no sé si solo hay que ir a ser compartidos, me imagino que también irá una mezcla de sanciones económicas a los distintos actores, como es la lógica de la liga. Denis, ustedes debutan en el torneo de local, ¿se están preparando en cuanto a materia de seguridad para evitar que vuelvan a suceder este tipo de hechos, pensando en que se abre el debate principalmente en la seguridad desde los recintos deportivos? Mira, nosotros desde hace un tiempo lo que estamos haciendo es contando con seguridad propia, que consiste en contratar para cada uno de los partidos, sobre todo obviamente adultos, donde va más gente, donde se producen algunas situaciones complejas, intentar siempre tener el apoyo de carabineros, que es muy difícil de tener porque se mezclan muchas situaciones, muchas actividades en nuestra ciudad, y carabineros a veces están de toque de llamada más que posicionados en el lugar. Entonces hemos estado contratando los servicios de seguridad privados que intentamos que no se produzcan este tipo de hechos. Ahora, los guardias de la seguridad privada, ¿cuáles son las funciones que realmente pueden tener, Denis? Bueno, eso también está en el tapete. Hay un tema también de la preparación y de cuáles son sus funciones. A lo que a nosotros nos interesa es el ordenamiento básico, es que se entre ordenadamente, que también puedan estar atentos a ciertas situaciones. Nuestros recintos no están preparados muchas veces para la cantidad de gente que hay. Si tú te das cuenta, incluso hasta para ir a los baños muchas veces tienes que cruzar por partes que no es adecuada. Los camarines a veces están lejos, se juntan las delegaciones, los dos equipos, para ir a los entretiempos o cuando termina un partido y se juntan en un mismo lugar, en un túnel, que muchas veces eso genera una serie de inconvenientes que hay que tratar de evitar. Entonces lo tratamos de poner estratégicamente para que las cosas no se den. Tenemos acá la programación de la segunda división para este fin de semana, del 19 al 21 de octubre, aunque todos los partidos, según lo que tengo acá en el papel, se juegan el 21 de octubre. Y aparece que juega la sesión de básquetbol Temuco con Nachao, el sábado 21 a las 20 horas en el Olímpico de la UFRO. ¿Se confirmó el lugar, Denis? Lamentablemente fue muy difícil. Al final no jugamos en la UFRO. Oficiamos recién a la liga, a la gerencia técnica, que la universidad hizo todo lo posible por poder que contemos con el recinto, pero tenía un compromiso anterior donde fue muy difícil ubicar a la gente que estaba o iba a hacer uso del recinto. Así que lo tuvimos que cambiar. Jugamos el mismo sábado a las 20, 30 horas, pero nos trasladamos al recinto del Olímpico, al Coliseo del Autónomo. 20, 30 horas. ¿Cuál es el valor de las entradas para el sábado? Mantenemos a 3.000 pesos los adultos, 2.000 pesos estudiantes. En realidad el tema de las entradas es todo, para nosotros es muy importante. Quisiéramos incluso bajar las entradas, pero lamentablemente necesitamos los recursos, así que estamos tratando de mantener la entrada a 3.000 pesos que tuvimos durante el periodo del UFRO. ¿Qué se puede esperar de este debut? ¿Cómo ha estado la preparación? ¿Han podido entrenar con comodidad de cara a este inicio? Bueno, como siempre, nuestra realidad es bastante compleja. Vamos a tener entrenamiento, pero en distintos recintos, como siempre. Si jugamos de visita, eso es así histórico, es muy difícil entrenar donde jugamos. Así que nos estamos moviendo entre los Higgins, Gimnasio Pedro de Valdivia, hoy día de repente tenemos que arrendar, o intentar ver si podemos el viernes rematar antes del partido en la autónoma. Ese va a ser así, es la realidad que tenemos acá. No podemos, por distintas actividades que tienen los recintos y las instituciones, contar con un recinto único donde podamos jugar y entrenar. Pero pese a eso estamos convencidos que vamos a hacer un buen papel y vamos a poder sacar adelante la tarea. ¿Tienen partido de entrenamiento hoy día? Hoy día hay entrenamiento, jugamos más que un amistoso en realidad. Lo que estamos haciendo es que Álvaro va a empezar a probar fórmulas y va a estar en un entrenamiento normal en el gimnasio Atom hoy día. Dennis, hoy día comienza la NBA. ¿Cuál es tu candidato? Mi candidato eterno es San Antonio, pero más que por estrella es por estilo juego, pero creo que se viene difícil y creo que ganar dos equipos que igual van a marcar pautas. Creo que se han armado muy bien Cleveland y el campeón. Así que va a ser difícil este año. Cleveland, Golden State, son los que están junto con Boston, ¿no? Probablemente también Houston y Oklahoma. Oklahoma hay que ver a quién le van a pasar la pelota, porque entre Westbrook, Paul George y sobre todo Carmelo Anthony, no sé a quién le van a pasar la pelota. Así es, pero capaz que no sorprenden, no lo sé, ahí vamos a ver qué hace el entrenador. ¿Sí? Vas a ver NBA hoy día y mañana, ¿no? Por supuesto. Sí, hoy día hay doble tanda, va por DirecTV, mañana hay doble tanda, pero va por ESPN. Así que vamos a estar pendientes de todo seguramente. Acá nos hacen una pregunta a través del WhatsApp, Dennis. ¿Quiénes van a arbitrar la segunda división? Nos preguntan acá. Si hay jugadores extranjeros. Yo he visto a través del Facebook, Dennis, que ustedes están informando cómo se va conformando la planilla, lo que me parece muy bien. En términos de ir mostrando un poquito allí perfiles de los jugadores que van a integrar la planilla para este campeonato de segunda división. Pero también respondiéndole acá al señor que nos pregunta. ¿Jugadores extranjeros van a tener? Me parece que ya hay uno. ¿Y quiénes van a arbitrar la segunda división? Bueno, el tema arbitraje lo está definiendo la Liga. La Liga Nacional, pese al conflicto que en este momento está teniendo con los árbitros, ha logrado sacar la tarea hasta el momento. Espero que eso se pueda salir adelante. Hasta el momento no hemos tenido ninguna información al contrario, así que no deberíamos tener problemas con el tema arbitral. ¿Jugar extranjero? En este momento nosotros estamos apostando a un jugador que está en la región y que nos va a aportar, que se llama José Miguel Yaviche, que es un chico, ya no tan chico, 35, 36 años, jugador que juega de poste, y que yo creo que nos puede dar una mano porque es lo que nos pidió el Luchonador. Así que vamos a tratar de... Ya lo vimos, el Luchonador lo dio el lucho bueno y vamos a contar con él este fin de semana. Estamos esperando que llegue su blog, que es la Transparencia Internacional, que es la autorización que pasa a través de EFEBA y la Federación Venezolana, que deberíamos tener de aquí a mañana novedades. ¿Cuánto mide él? Nuestro 95 juega de 4. Ya. Y eso es lo que estaban buscando, ¿no? Sí, nos va a dar una mano, aparte que hay un tema importante que tiene que ver con los recursos, podríamos saber que eso es central, pero también tiene que ver con lo que busca el tema. Con esto más o menos se... bueno, Biona se quedó, ¿no? Sí, contamos con Patricio, con este jugador que te contaba, la mayoría de los jugadores que tuvimos el año pasado, Tomás, Jiglio Linfati, que jugó por la octava, que es base. Hay un chico de Caragüe también que le interesa mucho a Álvaro, que es Fernando Abuelo, y también se integra a entrenar con nosotros desde... ya está entrenando un chico que jugó con... que jugó por Esportiva, que se llama Diego Castillo, que también está en la región y que nos va a acompañar. ¿Cuál sería el quinteto titular? ¿Los dos bases, a ver? En realidad yo creo que va a pasar por Acuña, Linfati, Briones, el extranjero y el otro está difícil. Sí, pero ahí puede haber alguna novedad, no sé, eso yo ahí no me atrevo todavía. El otro sería el tres, ¿no? El alero chico. Sí. Y ahí lo están viendo. Ahí se está viendo, sí. Lo último, Carlos. La invitación nuevamente para que la gente vaya el fin de semana a ver básquetbol. Recordemos que esto es parte de la Liga Nacional, ya de vuelta al básquetbol grande en Temuco. Sí, Denis, a ver si hacemos la invitación para la gente, ¿no? Sí, que nos acompañe. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de que Temuco poco a poco recupere el sitial. Esta segunda edición es de transición, pero para nosotros es súper importante para ver cuánto pesamos, qué medimos y qué respuestas vamos a tener. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen y que apoye al equipo este sábado a las 23.30 en el Curisio de la Unicenton. Un abrazo grande, Denis, y mucha suerte. Gracias. Bueno, chau, chau, que estén bien. Chau. Denis Smith, el presidente de la Asociación de Básquetbol de Temuco. Para comenzar esta jornada, sí, hay mucho básquetbol esta semana para todos los amantes de la NBA. Esta semana es una de esas semanas de gloria, ¿no? Nosotros vamos a estar pendientes de la segunda división durante todo este tiempo del básquetbol chileno. Y claro, mirando todavía ahí con el ojo largo, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar de nuevo en primera? Pero también hay que decir que comienza la NBA hoy, hoy comienza la NBA, van dos partidos a través de DirecTV. Cleveland-Boston, que tiene mucho morbo porque el base de Cleveland se fue a Boston y el base de Boston se fue a Cleveland. Kyrie Irving es el nuevo base de los Boston Celtics, que tienen un equipazo, con Irving, Gordon Hayward, el alero que viene de Utah, y también con Al Horford, el pivo de extracción dominicana, entre otros, ¿no? Tienen un equipazo. Y Cleveland, que el quinteto titular hoy día, hoy día, el de Cleveland, debiera ser con Derrick Rose como base porque está lesionado, ahí sí, a Tomás. De dos, no sé si va J.R. Smith o Eman Schumper, no sé, ahí puede ser algún otro, ¿no? Puede ser también. De pivote va Kevin Love, de tres va LeBron James, y de cuatro creo que va Crowder. También es un tremendo equipo, puede ser, esos son los quintetos para el día de hoy. Y después va Houston con Golden State, esa es la tanda para el día, o sea, campeón y subcampeón del año pasado, y Houston que fue uno de los mejores equipos también de la temporada pasada, lo mismo Boston. Así que lo de hoy día es tremendo de la NBA, y con Houston que va con James Harden, con Ryan Anderson, etc. Otro equipazo, frente a Golden State, que ya es como más conocido el quinteto, con Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, de cuatro... ¿Ah? Green. De cuatro deber, Draymond Green, y el pivote, que no sé si sigue esa zapachulia, creo que sí. Esas deberían ser los equipos para hoy. Así que hoy, por DirecTV, mañana por ESPN, comienza la NBA, se acabó la tortura de Carlos Hernández. Para los que no tenemos DirecTV, obligado a recurrir a Sun Internet. Recurre a todas tus antenas parabólicas y no parabólicas para poder conectarte. Vamos a hacer el primer corte, ya estamos de regreso, somos Sufro Deportes en esta jornada de martes, martes 17 de octubre, ya viene el informe de Deportes Temuco, si usted no los escuchó al comienzo, una muy mala noticia, muy mala noticia, porque se lesionó una mano Sebastián Díaz, y va a estar por lo menos dos semanas fuera. Lo que significa que se pierde el partido con Iquique, y sobre todo, sobre todo el partido con Colo Colo, del próximo 28 de octubre. Así que una muy mala noticia, la salida de Sebastián Díaz. Pero hay una buena. ¿Cuál? Recuperó un jugador Temuco. ¿Cuál? Matías Donoso. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, ahora, en la señal digital abierta 39.1, para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos Ufro, somos tradición y cambio. 14.29, segunda parte de Ufro Deportes en esta jornada de martes 17. Este me corro un poquito hacia acá, obviamente, para... ¿De qué es ahí nomás? Para el espacio de Arturo Vidal. Arturo, Arturo, ¿lo dice por los problemas de alcoholismo? ¿O no? No, no sé. Porque se han ventilado últimamente en los medios capitalinos. Pero yo con usted no me meto, por decirlo, Vidal. Ah, no, los de Arturo Vidal son los problemas. Los de Raúl Vidal. Ah, no, bueno. No, yo no he tenido problemas. ¿Cómo le va a Vidal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Deportes Temuco entrenó hoy por la mañana. A las 11 de la mañana comenzó la práctica albiverde. Baja de dos semanas Sebastián Díaz. ¿Qué le pasó a Díaz? Se cayó ayer en el entrenamiento. Hoy estaba con un vendaje en su mano derecha. Dos semanas fuera para que se recupere al 100%. Podría estar para el duelo contra Colo Colo. Lo van a evaluar. Mala suerte, muy mala suerte. ¿En qué parte específicamente? En el dedo meñique. Ah, se puede vendar y jugar. Claro, hay muchos jugadores que les ponen una suerte como de... Una férula. Sí, una férula. Pero te acuerdas que antiguamente también se ponía una suerte como de tabla, ¿no? De tablilla. Un palo de helado. Sí, claro. Más grande. Sí, pero ahora hay una férula que queda más fijo el dedo y bien vendado se puede jugar. No es algo... Sí, el tema es que si te llegas a caer teniendo una férula puede ser mucho más grave. Ese es el problema. De alguna manera estás jugando muy condicionado. Exacto. Sí. Así que esa es la baja de deporte este muco que se oficializó hoy por la mañana. También hoy por la mañana entrenó de forma absolutamente normal Matías Donoso. Hicieron grupos de trabajo, mezclaron a los titulares con los suplentes. Hicieron trabajos principalmente por zona. El día viernes 10.30 de la mañana viajan en avión rumbo a Santiago y posteriormente esperan el vuelo hasta Iquique, que es el viernes, perdón, por la tarde. Pernoctan en el norte de nuestro país y posteriormente el día sábado enfrentan a Iquique y se quedan en el norte. Viajan el día domingo de vuelta hasta la capital y el día lunes a las 11 de la mañana vuelven a entrenar como de costumbre para esperar el partido ante Colo Colo. ¿Cómo está Cebal? ¿Ha andado bien? ¿Sí? Sí, absoluta normalidad, de acuerdo a lo que nos indicaron hoy en el complejo M11. Carlos. La baja de día yo creo que igual no iba a mantener el equipo, creo. Entonces la baja de día lo veo más por un tema de alternativa que otra cosa en estos momentos, pero se puede suplir. Ahora, si está en condiciones Donoso, ¿a quién lleva? ¿A Donoso o Canales? Yo creo que va a llevar a los dos. ¿Tú crees? Sí. Y va a ocupar el puesto que va a dejar en el banco Sebastián Díaz y va a utilizar a Donoso como una de las opciones. ¿Quién sería el sub-20 en el banco? Aún no lo han confirmado. Porque ha estado Otárola, ¿no? Ha estado alternando Otárola últimamente. Claro, porque tenemos el sub-20 en cancha en estos momentos a Ramírez. ¿Y quién fue el sub-20 para el partido con San Luis? ¿El otro sub-20? Ahí tienes la nómina. Fue Quirós. Fue Quirós. Fue Fernando Quirós. Sí. Yo creo que va a llevar a Trejos, Camilo Trejos, para tener el sub-20 en cancha. Porque si no tendrías cuatro delanteros, ¿no? Sería mucho delantero en banca y sería un despropósito. No se justifica. Pensando en cómo se va a dar el partido. No, no se justifica. Además que lleva a Santander porque le gusta llevar un zurdo. Entonces, si tienes a Santander... A Jaime Soto. Tienes a Soto. No sé qué volante puede llevar. Puede ser quizás la opción de llevar a Cristian González, que también le ha dado una alternativa como defensa central. Ya ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, Gamonal, Díaz, Ramírez, Casanova, Cebal. Riquero, Sepega, Canío, Farfán, Campana, Jarbotl. Eso es hasta el día de hoy. Y al banco, Otaro, la Santander, Soto, González, Quiroz, Donoso, Martínez. Debería ser. Por ahí podría ser. Debería ser. Sí, debía ser. Bueno, entonces, el lesionado Sebastián Díaz, que se agrega a Sebastián Domínguez, que sigue con su recuperación del tendón de Quiroz. Va muy bien. Va muy bien en el tema de la recuperación. El jugador está haciendo solamente trabajo de gimnasio, pero ha ido bastante bien en cuanto al tema anímico y también al tema físico. ¿Tenemos opiniones? Sí, hablamos con Lucas Campana. El delantero centro de Deportes Temuco indicó que les cuesta mantener resultados positivos, sobre todo en condición de local. Sí, sí. Bueno, estamos ya metidos en Iquique y nada, ojalá hagamos un buen partido para detener los tres puntos. No, la verdad que realmente nosotros en el primer tiempo fuimos muy superiores. Creo que se notó y no la pudimos echar adentro. Nos faltó el gol, llegamos, travesaño, tuve dos yo, dos caníos, Farfán, y llegamos, y llegamos, y llegamos, y no quería entrar, no quería entrar, y como que nos costó marcar la diferencia del primer tiempo. Y ya el segundo tiempo, como que se igualó un poco el partido, ellos salieron un poco más, y nada, nos costó mantener la distancia mínima que teníamos en el resultado. También Lucas Campana, recordando el partido del fin de semana, indicó que San Luis hizo bastantes méritos para lograr el empate. No, realmente fue mérito de San Luis. Nosotros en ningún momento quisimos cuidar el resultado, es más, nosotros queríamos ir por el segundo. Pero, bueno, el partido nos llevó a que el rival también juega, e hicieron una buena triangulación, sacaron un buen centro, y lamentablemente nos empataron el partido. Dentro de todas las opciones que desperdició Deportes Temuco durante el primer tiempo enfrentando a San Luis de Quillota, Lucas Campana indica que deben mejorar todos los aspectos positivos. No, no sé si es eso, yo sostengo que el rival también juega, y es difícil mantener 90 minutos un ritmo extremadamente alto. Somos seres humanos, y obviamente el rival juega, y no, el rival también hizo su mérito, y bueno, nos empató el partido, pero hay que ver el lado positivo, ya hace cuatro fechas que venimos en alza, le ganamos a Católica, no se perdió, así que siempre hay que rescatar lo positivo y mejorar lo que no se hizo tan bien. También Lucas Campana habló de su evaluación, su rendimiento personal como centro delantero. Se auto evaluó. Se auto evaluó. Sí, escuchemos la opinión de Lucas Campana sobre su rendimiento, cómo lo ha tomado de lo personal el delantero argentino. Bueno, creo que vengo en alza, me tocó las últimas tres fechas jugar de entrada, y creo que lo hice de la mejor manera, pude marcar con Palestino, el otro día también tuve para marcar en dos ocasiones, y no se me dio, pero bueno, las ganas y la predisposición siempre va a estar, y nada, tenemos que seguir así, creciendo. Sobre el rival de turno, que es en este caso Deportes Iquique, nos comenta Lucas Campana, cómo vio al cuadro de los Dragones Celestes enfrentando en este caso a la Universidad Católica. Yo vi un poco, vi un poco, sí. Bueno, Católica es un equipo peligroso, también venía mal, pero ellos tienen jugadores extraordinarios, así que trataremos de hacer nuestro trabajo para atraer los tres puntos del norte. Sí, ahora, bueno, por lo que marca la tabla no vienen tan bien, pero son un equipo difícil, un equipo que jugó como internacional en la última edición, así que es un equipo duro, y nada, nosotros trataremos de tomar nuestro recaudo y lastimarlo como nosotros sabemos hacerlo, para atraer los tres puntos. No, todavía no se habló, seguramente después le vamos a preguntar algo que nos aconseje un poco. Ah, no, era otra cosa. Pese a su mala ubicación en la tabla de posiciones, Lucas Campana indica que Iquique, en condición de local, saldrá a buscar el triunfo. Sí, por supuesto, aparte no vienen bien, están en la parte baja del campeonato, así que cuando un equipo no viene bien, siempre, todos los fines de semana, tenés que demostrar que no es verdad dónde estás, así que seguramente va a ser un partido muy duro. Pese a que erró dos goles cantados Lucas Campana el fin de semana ante San Luis, indica el delantero argentino que debe cambiar el chip, aunque aún no olvida las jugadas que erró. Sí, es mental, nosotros como convertimos también erramos, y nosotros somos los que estamos ahí dentro del área, como hacemos goles también vamos a errar, pero lo que no hay que negociar es el fuego sagrado y la responsabilidad por el equipo. Si entra, bienvenido sea para ayudar y si no, colaborar con el equipo desde otro punto de vista, siempre sea presionando o ganando la segunda pelota o ayudando al equipo como sea. Pero obviamente que sí, me fui con un gustito amargo el otro día, porque tuve dos claras, la primera la verdad que era dentro del área chica y todavía no me lo puedo sacar de la cabeza, pero nada, hay que cambiar el chip y seguir adelante. ¿Hicieron trabajo de finiquito hoy día? No, no, trabajo por zona solamente... Solo por zona, porque esa es la gran falencia que está teniendo Deportes Temuco. Ya mañana deberían hacer algo de fútbol y preparar el once. La última de Lucas Campana, la consigna es una sola, ser fuertes de local. No, 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 la semana normal y nada, obviamente que nosotros de local nos tenemos que hacer fuerte y la crítica es interna, la crítica es constructiva, nosotros de local tenemos que ganar, tenemos que ganar porque lo podemos hacer, tenemos un gran equipo, el otro día lo demostramos que estábamos para ganar y lamentablemente se nos escaparon tres puntos, pero nada, es fútbol y hay que seguir para ganar la Iquique ahora este fin de semana y nuevamente local con Colo Colo, tratar de dejar los tres puntos en casa. Mañana Deportes Temuco vuelven los entrenamientos a las once de la mañana, dependiendo de las condiciones climáticas. Si llueve, van a buscar alguna cancha para realizar el entrenamiento. En caso de que no exista lluvia en Temuco, entrenarán en el complejo M11, las canchas de pasto natural. ¿Hoy día dónde entrenaron? En M11, las canchas de pasto natural. Pero, ¿y cómo? Si hoy día prácticamente no ha llovido. ¿Entonces no pueden entrenar mañana de nuevo ahí mismo? Por eso, depende de las condiciones climáticas. O sea, si llueve no se puede jugar ahí. Sí, exacto, porque recordemos que está resembrado. Es para cuidar las canchas del complejo, más que nada. O sea, tener un complejo para no utilizarlo igual a... O sea, tienes un complejo y no lo puedes utilizar cuando llueve y estamos en Temuco, donde caen mil milímetros de agua al año. Es raro, ¿no? Sí, es raro, ¿no? A lo menos raro. Yo creo que efectivamente está influyendo porque si bien los pórticos son de todos los tamaños, o sea, son todos iguales los pórticos, la superficie se influye, yo creo que por ahí pasa un poquito la falta de finiquito. Tratando de encontrarle una excusa a lo que vimos el fin de semana, porque después, ayer el lunes de la tarde, llegué a la casa y volví a ver el compacto. Y de verdad es increíble, especialmente las jugadas de campana, que son más mérito, más desmérito del atacante que mérito del portero, a mi modo de ver. Lo que sí está claro es que el meme Gamonal tiene, lamentablemente meme, a ti queremos mucho, pero lamentablemente tiene enorme complicidad en el gol. Concuerdo, por eso llega a ver el compacto nuevo, para ver la jugada de la otra vez, pero no sé. Tiene enorme, enorme complicidad. A ver, hoy día según el pronóstico llueve, pero hasta el momento han caído unas gotas locas. Ha sido muy poco lo que ha caído de agua. No llames a la lluvia. ¿Por qué no, hombre? No, porque dice, va a llover un poco y vamos a salir y va a estar lluviendo todo roncialmente, justo. Bueno, pero si llueve, llueve, se está por el tempo, no vivimos ni quique. No, a mí me gusta la lluvia. A mí me gusta la lluvia. Bueno, mañana llueve. ¿Cuánto no se sabe, pero llueve? El jueves no llueve, el viernes vuelve a llover, pero ahí ya no es problema porque el tempo va a ir en viaje. Exacto. Ya. El sábado, sol. El domingo, no es una velocidad parcial. El lunes llueve de nuevo. Ah, el martes llueve, miércoles llueve. La otra semana llueve toda la semana. Lleve toda la semana. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Eso es lo que indica el pronóstico hasta hoy, pero ya sabemos que esto puede sufrir modificaciones. Algo más de Temuco. Solamente reiterar, la lesión de Sebastián Díaz es su brazo derecho. Hoy día estaba con vendaje. Dos semanas va a estar fuera. Podría ser alternativa quizás para el duelo contra Colo-Colo. Deberían respondernos la próxima semana de cómo está su mano. Y reiterar también que Matías Donoso hoy volvió a los entrenamientos con normalidad, recordando que la semana pasada realizó solamente trabajo físico. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ahora, en la señal digital abierta 39.1. Para todo Temuco y Padre Las Casas. Somos Ufro. Somos tradición y cambio. Último bloque de Ufro Deportes de esta jornada, martes 17 de octubre. A esta hora está lloviendo, José Antonio. No, no llueve en la capital regional de la Araucanía. Cuando se enlace 14 con 47, 48 minutos. Estamos en vivo y en directo. Usted lo sabe a través de todas nuestras plataformas. Y por supuesto que nos puede seguir todos los días a través de la radio, a través de las señales televisivas, en Telefónica del Sur, Señal Abierta, Facebook, YouTube y por supuesto también a través de Ufromedios.cl. Me llegan comentarios a través del WhatsApp. Disculpen la especulación, pero ¿fue entrenándolo de Sebastián Díaz? Eso es lo que nos dijeron hoy. Ya. Que fue ayer en el entrenamiento. Ya, perfecto. Vamos a hacer las consultas respectivas. Nos dice también nuestro buen amigo Hans Opperman, médico, si es fracturas al menos cuatro semanas. Ojo con eso. Ojo con eso. Nos preguntan, amigos, ¿qué pasará con el empastado de la cancha? Ya que desde arriba se ve muy mal con esas manchas amarillentas. ¿Se secarán esas partes? Al contrario, a lo mejor si se van a humedecer esas partes. Entonces, ¿cómo estaba la cancha el sábado? ¿Qué nota? De uno a siete. Un seis. ¿Un seis? Un seis. Pero en términos de pareja un siete. Claro. En términos de, a lo mejor de la presentación un poquito menos. Claro. Pero en buen estado, ¿no? Está en buen estado. Algo rápida, dijo Miguel Ramírez. ¿Rápida? Rápida. Está bien. Comentarios que nos llegan a través. ¿La apujaron antes del partido? La regaron antes del partido. Sí, pero es habitual, ¿no? Es habitual que rieguen la cancha. Yo no sé si en definitiva es tan importante que la rieguen. Me dice nuestro buen amigo Pato Cartes, de cerca, yo estuve abajo, la cancha estaba impecable. Impecable. Bueno, yo creo que la cancha de Temuco debe ser, si no es la mejor, está dentro de las cinco mejores de Chile, sin lugar a dudas. Y me atrevo a pensar en las otras cuatro canchas buenas de Chile. Sausalito. Sí. San Carlos de Apoquinto. Collao, el Esterroa. Temuco. ¿Y el Monumental no lo...? Y el Monumental. Sí, creo que ahí están las cinco mejores. ¿Dice las imágenes del Nacional? Después de YouTube, no. El arco suburbur quedó impresentable. Claro, porque era el arco donde estaba el escenario. Sí, que es un pastelón más o menos largo del porte de todo el ancho de la cancha y hasta el área grande, hasta el borde del área grande que está totalmente seco. ¿Quiénes reclamaron por el estado de la cancha? La U. No, no, no. Él mostró una imagen y gente se estaba quejando. No, no, yo hace poco vi en un medio santillino que estaban reclamando por el estado de la cancha Nacional y la gente de la Universidad de Chile. Yo no lamento por la gente de la Universidad de Chile, pero ¿tú sabes cuál es la solución? No, es que los estadios son para jugar fútbol. Ya, y cuando viene YouTube a Argentina, ¿dónde toca? Para ser consciente. Pero es que... ¿Tocan el estadio único en La Plata? Cuando se hacen ese tipo de... Por ejemplo, Colo Colo invirtió en una carpeta especial para evitar que sucedan esas cosas. La carpeta que estaba en el Monumental para el Santiago Rock City era espectacular. Era espectacular. Y me atrevería a decir que... Se hizo una inversión para evitar daños posteriores a la cancha. De hecho, después de ese... Fueron dos días de concierto en el Estadio Monumental y la cancha estaba en perfectas condiciones para cuando la volví a utilizar. Estaba maravillosa. Maravillosa. En el Nacional tenían una carpeta similar. Yo estuve para YouTube. Tuve la fortuna de estar para YouTube. Todavía estoy pegado con el concierto de YouTube. Estuvo maravilloso. Pero en los bordes tenían unos... Y no quiero sonar peyorativo, pero tienen unas suertes como de Cholguane. Muy rasca. Muy rasca. Y eso era lo que estaba cubriendo la zona de la pista de Recortán. Y me atrevería a decir de algunas zonas de la cancha también. Yo estaba en cancha un poquito más atrás. La pantalla era una maravilla. Así que seguramente esa pantalla y todo lo que ocasionó que la zona sur de la cancha del Nacional sufra, en estos momentos es por tema de YouTube, de YouTube, de la banda irlandesa que se presentó el sábado con 58 mil personas en el Estadio Nacional. Es que el tema pasa porque si se van a habilitar espacios que son para la práctica del deporte, tienen que haber los resguardos para evitar que sucedan este tipo de cosas. Y por eso alabar, por ejemplo, lo que hizo Colo-Colo, que invirtió con una carpeta de alta tecnología para evitar que sucedan ese tipo de cosas. Yo te puedo asegurar, Carlos Hernández, que si la U tuviera estadio propio, también lo facilitaría como centro de eventos. Ah, obvio, obvio, obvio. Te lo puedo asegurar. Pero yo creo que se puede evitar ese daño. Me dice nuestro buen amigo Pato Cartes, a través del WhatsApp, los estadios son centros de eventos en todo el mundo, no solo para el fútbol. Y por otro lado, también no entiende cuál es la fijación que tiene Raúl Vidal con Matías Donoso. Que le encanta Donoso. Al contrario, sin él se vuelve un equipo más predecible, con menos variantes. Sin él se ve un equipo mucho más diferente. Me dicen también a través del Twitter, la cancha de Rancagua es muy buena igual. Es verdad. Muchas gracias a Gonzalo Lagos, que también nos dice ese tema con respecto a la cancha del teniente de Rancagua, que también está en perfecto estado. Lo bueno es que hay hartas canchas en buen estado. O sea, en estos momentos creo que es al revés de lo que ocurría hace muchos años. Las canchas buenas son las que predominan y las canchas malas son las que están en extinción. Lamentablemente se sumaron las canchas sintéticas, que yo creo que hay que erradicarlas. Salvo a lo mejor en Punta Arenas, no sé, o en alguna otra zona donde sea muy extremo mantener un césped natural o en una zona donde haya poca agua. Pero, si no es así, si no es así, creo que no se justifica. A propósito, ¿cuándo va a estar listo el estadio Copiapó? Vieron que estaba listo usted. Falta el estadio Copiapó que se recupere después de los aluviones. Y también el estadio Ovalle, que estaba listo ya. Estaba listo, pero se ha demorado la presentación del estadio Ovalle. El que va a estar, no dentro de pocos, pero ya empezó en su fase de construcción, es el Tierra de Campeones, que la semana pasada se instaló la primera piedra. Ah, pero le quedan varios años. No, sí, pero ya está en tierra derecha para la construcción. O sea, de hecho ya se está trabajando en su construcción. Habrá que ir a Iquique de nuevo. Entonces, este sábado vamos a estar en Iquique, pero vamos a estar en el estadio de Cabancha, donde va a jugar Iquique de local de Porta Temuco de visita. Recordemos que la última vez que fue Temuco allá consiguió un... Fue empate a cero. Un empate, claro. Fue un empate, un partido bastante malito. Sí, fue un partido bastante malito con una temperatura un poquito alta a esa hora. Eso fue en mayo, a la hora del partido estaba una temperatura bastante alta, pero después en la noche en Iquique bajó mucho, mucho más la temperatura. Me llegan más comentarios a través de las redes sociales. ¿Por qué no usarán Parque O'Higgins en Europa? A ver, en Europa se usan grandes espacios sin asientos. Matías Donoso es un gran aporte estando bien físicamente. Traté de descifrar lo que me decían. Gracias en todo caso. ¿Por qué no ocupan el Parque O'Higgins si en Europa se ocupan espacios abiertos y que no tienen la comodidad del asiento? Claro. Sí. Es bien discutible en todo caso, porque para los eventos grandes como YouTube, YouTube, la banda de Bono, Diech, Clayton y Mullen, la han hecho siempre en recintos, en estadios. En estadios. El tema pasa por la tecnología que tú pones, la carpeta que pones para proteger la cancha. El recuardo para la cancha. Sí, imagínate un hecho así, soñemos un poco, que viniera YouTube a Temuco. ¿Dónde haces el evento? En... En el Germán Becker. En el Germán Becker. En el Germán Becker. Pero acá no hay otro espacio tan grande. Sabes que en Santiago tampoco. En Santiago tener espacios que puedan acoger este tipo de eventos es un lío. En definitiva, el tema se limita y se reduce al nacional o al monumental. Sí. O si no, cuando son eventos un poco más pequeños, al Arena, que está ahí en el Parque O'Higgins, o al Cauporicán, el histórico recinto de San Diego llegando a la Avenida Mata. ¿Alguno otro? Creo que se han hecho un espacio riesgo igual y probablemente en el Teatro Cariola o en el Teatro Nescafé. Pero en términos generales es eso. Entonces es bien, bien, bien difícil. El teletón igual lo ocupan a veces. A veces, sí. Porque son más pequeñitos. Pero es más pequeñito. Sí, es mucho más pequeñito. ¿Qué más? Nos llegan acá otros comentarios. A ver. Perdón, pero en Punta Arenas siempre se jugó en Pasto. Yo soy de allá y recuerdo un excelente torneo de tercera división. Allá también crece el Pasto. Nos dice el doctor Opperman. Por supuesto, Hans, sabemos que crece el Pasto en Punta Arenas. Pero tener una cancha para fútbol profesional, no sé si se puede. Ahora, sí, tienen mucha agua también, por supuesto. Así que se puede hacer. Bueno, muchas gracias para toda la gente que a esta hora se comunica y se contacta con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Carlos Hernández en horas de la tarde. Para todos los amantes del fútbol, hoy día tenemos un montón. Tenemos Champions League, hay fútbol en Argentina. Después en la noche hay básquetbol de la NBA. Para todos aquellos que tengan la fortuna de contar con DirecTV, hoy día pueden ver dos partidos de campanillas de la NBA. Porque juega en primer turno Boston Cleveland y en segundo turno Golden State con Houston Rockets. Así que hoy día está de campanillas la NBA el comienzo de una nueva temporada, por fortuna. Tenemos también la Champions League, que ya la vas a repasar. Acción de chilenos en las Champions. Claro. Tenemos básquetbol de la Liga Sudamericana y también hay béisbol. El día de hoy a las 6 de la tarde tengo entendido que va el cuarto partido de la Serie del Este con los Yankees, los New Yankees y los Houston Astros. Y después en la noche por ESPN, en una de las señales de ESPN, van los Chicago Cups con los Ángeles Dodgers. Para el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en términos de la Champions League? Ocho partidos de Champions League para el día de hoy. A partir de las 15.45, todos. Por el grupo E, el Sevilla va a visitar al Spartak de Moscú y el Maribor va a recibir al Liverpool inglés. Por el grupo F, el Feyenoord versus el Shakhtar Donetsk y quizás el partido más atractivo de la jornada, Manchester City versus Napoli. Ambos punteros en sus categorías, en sus ligas. En Manchester City con Claudio Bravo en el banco. Recordemos que Ederson es el portero titular. Por el grupo G, el Mónaco va a recibir al Besiktas de Gary Medel y el Leipzig... Perdón, perdón, perdón. Un traspié. Va a recibir al Porto. Ya, ese traspié va a quedar dentro de los momentos de uso de Porto de la temporada. Sí, gracias. Sin lugar a dudas. Elizabeth ya lo está guardando en estos momentos y te va a guardar tu porto. No había tenido uno, es mi retorno. Sí, ok. Antes muchos. El Apuel va a recibir al Dortmund y el Real Madrid al Tottenham. Esto por el grupo H. Todo eso con respecto a la Champions League que se está disputando. Va a ser la tercera jornada de este torneo, el más importante de clubes en Europa. Antes de ingresar al programa, en Santiago se está comentando mucho. Mucho. Y hay muchos reportajes y notas en Santiago con respecto a la posibilidad de que sea Manuel Pellegrini el nuevo técnico de la selección. Para eso tienen que pasar varias cosas. Lo primero es que Pellegrini quiera. Lo segundo es que decida salir del fútbol chino, donde tiene una cláusula de salida de 7 millones de dólares. Lo tercero es que baje sus pretensiones de renta. Lo máximo, el tope que estaría pagando la Federación de Fútbol de Chile a cualquier técnico son 3 millones de dólares al año. Lo que es una cifra tremenda. Estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos, que es por lo general para el técnico y todo su cuerpo técnico. Pero sobre todas las cosas me parece que es la voluntad de Pellegrini de decir, sí, voy a dejar la alta competencia porque todavía ha tenido ofertas de Europa y venir a Chile. Y si viene a Chile, si viene a Chile además, yo me imagino, me imagino que Pellegrini va a tener carta abierta, carta limpia. Va a tener la potestad completa para limpiar el camarín. Si no hace eso él o cualquier otro técnico, creo que estamos mal. Ahora, hay muchos, muchos que dicen, no, que con Pellegrini va a volver a tener un fútbol lento y fome y que con ese fútbol nunca le ganamos a nadie. Puede ser, puede ser. Pero también, pero también, Pellegrini no es un tipo que le haya ido mal, digamos, ¿no? Triunfó en Argentina, triunfó en España, triunfó en Inglaterra y después se fue a China también por un tema de Lucas. A lo mejor no alcanzó la brillantez de Mourinho, de Pep o de Comte, pero vamos a decir que es un técnico de primera línea. Recordemos que fue el que obtuvo la mayor cantidad de puntos en una liga con el Real Madrid, pero lamentablemente se pilló con un Barcelona que era de otro planeta. Ahora, a mí, a mí me gustaría que llegara Marcelo Gallardo. Y si no es Gallardo me gustaría Almirón. Y si no es Almirón me gustaría Berisso, repito. Mi candidato era Berisso. Pero también creo que Pellegrini no es algo que uno diga así como, no, que no le ha ganado nadie, que ya empezaron a... A ningunearlo. A ningunearlo, sí. Ojalá, ojalá que estén trabajando en la NFP, en serio. Y no solamente con el tema de la serie de la roja adulta, de la roja grande, sino que también hacia abajo. Ya llegaron dos currículum. ¿Marco Antonio Figueroa? No, no, no. Sven Goran Eriksson. Sven Goran Eriksson y el Pío Herrera. Ah, sí, el mexicano. El mexicano, Miguel Herrera. Nos vamos, muchas gracias. Somos Ufro Deportes. Que les vaya bien. Chau, chau. Terminamos el análisis deportivo por esta jornada. Pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional, nacional e internacional. Nos encontramos pronto en una nueva edición de... Ufro Deportes. Ufro Deportes. Ufro Deportes. Ufro Deportes.